Y te piensas, todo lo tuyo me gusta, no te estás, y nada es que no te gusta, y sé que estás en mi vida, pobre, parece que no te gusta. Y me gusta ir, con paz en ese día, el que pueda al fin sentirme como yo, vida mía. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo le puedo decir lo que no puedo explicar, solo diciendo que te quiero y no comprendo? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? La vida más a ti, los dos inventamos la aventura y el amor, llenaste mi vida y después te vi para ti, sin decirme adiós, yo te vi para ti. La vida más a ti, los dos inventamos la vida y después te vi para ti, sin decirme adiós, yo te vi para ti. La vida más a ti, sin decirme adiós, yo te vi para ti, sin decirme adiós, yo te vi para ti. No hay recuerdos de mí, dentro de tu alma. Por eso sin tu amor, no tengo calma y no puedo comprender. Que me hayas olvidado. Si todo... No hay recuerdos de mí, dentro de tu alma. No hay recuerdos de mí. Que me hayura. Ya nogarty por ti, sin decirme adiós. Gracias.